Voy a romper mi promesa Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar, seré mi amor Y te voy a cantar, seré mi amor Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar, seré mi amor Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar, seré mi amor Y te voy a cantar, seré mi amor Y yo te voy a gritar, guapa Cuando salgas del cuerpo Y yo te voy a gritar, guapa Cuando salgas del cuerpo Yo quiero que mi garganta Tenga templas de campana Tenga templas de campana Para convertirte en gasta Y a mi canté por ser ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.